Hola, ¿cómo les va? Hoy vamos a hablar de un rumor que hay sobre la serie de Ahsoka. Ya lo hablamos con Josh en Earth Theory hace unos cuantos días. Esto es algo que quiero abordar en mayor detalle aquí entre ustedes y yo, y es sobre que Ahsoka va a ir a un lugar llamado, y voy a citar el artículo que tengo aquí junto, es un lugar llamado The Beyond. Y aparentemente la serie se va a centrar mucho no solo en la fuerza, también magia. En Star Wars hemos visto algo de magia en la serie Clone Wars y otras animaciones, y si nos metemos en lo profundo de las historias de Legends, cómics, libros y eso, sabrán que también Palpatine usaba la alquimia Sith y bastante. Es algo real en Star Wars. Lo que descubrimos con la alquimia Sith o alquimia como tal, la magia de la fuerza, brujería o como quieren llamarla, como sea Star Wars. Me parece interesante, porque este parece que va a ser un aspecto diferente. Ahora hay otro aspecto de la fuerza, si es que podemos llamarlo así, que no hemos explorado, y con la fuerza hasta ahora. Y con la fuerza todavía podemos descubrir más cosas a diario, pero al menos la hemos conocido durante 50 años. Y en las precuelas Qui-Gon habla de las Midi-Glorias, en la trilogía original aprendimos también un poco con Obi-Wan y con Luke, y más adelante con Yoda también en el planeta Dagobah, que la fuerza es esta cosa que une a todas las cosas vivientes, la roca, todo, es materia cruda. Eso está bien, pero ahora vamos a aprender de la magia Sith. ¿Cómo hicieron las hermanas de la noche? La madre de Darth Maul, todas ellas, todas las que vivían en Dathomir, ¿cómo usaban la magia del lado oscuro? ¿De dónde venía su magia? ¿A dónde nos va a llevar? ¿Esto es más poderoso que la fuerza? Si nos lleva a un aspecto distinto de la fuerza que aún no conocemos, ¿qué podemos descubrir a raíz de todo esto? Si hay alguna otra secta en la galaxia que logra triunfar sobre la fuerza usando la magia, y ahí vamos a un espacio totalmente diferente en Star Wars, si quieren hacerlo, porque podríamos tener magos, brujas, ya tenemos a las hermanas de la noche, ¿tendremos magos en algún punto? En lo personal, yo creo que Palpatine ya es un mago él mismo, y también es un Lord Sith. Palpatine era alguien que hacía todo, conocía todas las formas de combate con sable, sabía de alquimia Sith, magia, brujería, sabía cómo usar la fuerza y el lado oscuro, y bastante bien. Vamos a leer este artículo. Las pocas veces que estuve en el set recientemente, esto viene de makingstarwars.net, tuve reuniones con fuentes y me dijeron cosas interesantes de Skeleton Crew y Ahsoka. Skeleton Crew también es una serie de Star Wars, y es como los Goonies, se va a enfocar en varios chicos que vienen de diferentes lugares de la galaxia, hacen equipo, tienen que vivir una aventura, y bueno, se llaman, esto es obvio, Skeleton Crew. En este momento solo sé que Ahsoka Tano va a aparecer en la serie, ya que ambas se filmaron al mismo tiempo. Para ser claros, es mucha la posibilidad de que Ahsoka Tano aparezca en Skeleton Crew, pero tómenlo como un rumor, no una promesa. En la serie de Ahsoka, Thrawn y Ezra terminan en The New Beyond, o Espacio Nuevo, por un tiempo durante la época de Rebels. No sé si así se llama la región o si es un título temporal para este nuevo lugar. La región es un área completamente nueva y no explorada del universo de Star Wars que se desvía de lo que hemos visto en libros y cómics. Esta región ve y usa la fuerza de forma diferente a la de otras historias de Star Wars en el pasado. También se dice que quienes usan la magia en el universo de Star Wars y que ya conocimos vienen de este mismo lugar. Esos personajes que ya conocimos son originarios de aquí. Ivana Sackno y Diana Lee Inosanto de Ahsoka tienen conexiones con este lugar de Skeleton Crew. En este momento tengo más a favor para afirmar que Ivana Sackno será una hermana de la noche o de la luz en lugar de Hera Syndulla. Les recuerdo que estos son rumores. Con eso dicho, Lars Mikkelsen va a ser Thrawn con ojos rojos y todo. Ok, entonces Hera Syndulla estaría bien, pero una hermana de la noche, eso es algo que me gustaría ver más a profundidad porque no solo son muy raras y en este momento están casi extintas después de Grievous y todo lo que pasó en Clone Wars. También podemos ver un poco más de ellas con Merrin en Jedi Fallen Order y a mí me gustaría saber más de su gente que está casi extinta. Eran muy interesantes, muy fuertes, muy poderosas. Si recuerdan, hay momentos en los que las hermanas de la noche juegan con Dooku a través de la magia del lado oscuro, esta hechicería. ¿Recuerdan cuando le salieron granos en la cara como si tuviera acné en la adolescencia? Eso fue porque las hermanas de la noche jugaron con él y al parecer lo embrujaron. También se dice que quienes usan la magia en Star Wars y su universo, ya vimos esto. ¿Recuerdan cuando escuchamos por primera vez de Skeleton Crew y los rumores decían que iba a ser en la Alta República? Creo que los cables se cruzaron en la mente de alguien y escucharon Nueva Era y lo conectaron con la Alta República. La verdad es que parece que es una nueva área, no Era. Cuando los niños de Skeleton Crew terminan perdidos en el espacio, el público, nosotros, estaremos tan perdidos como ellos. La mayoría de nuestro conocimiento de Star Wars será irrelevante, ya que este es un nuevo universo en la misma línea temporal, realidad y continuidad, mientras exploran el universo intentando encontrar el camino a casa. Se parece a las cosas que escuchamos por ahora. No esperen que el elenco explore una gran cantidad de lugares ya conocidos en el universo de Star Wars. Están en el lugar que está más lejos de todo eso en la galaxia. Esto también va a ser algo divertido. Podemos ver planetas que no hemos visto antes. Esto era algo que George Lucas criticó de la trilogía de secuelas, que todos los planetas eran iguales. Todo se parece a algo que él ya hizo antes. El desierto, la arena, el hielo, como en Hoth, todo es igual. Y algo que a él le gustaba de hacer estas películas es que cada uno se sentía diferente. Si ven Una Nueva Esperanza, se siente diferente al Imperio Contraataca, se siente diferente del Regreso del Jedi, el Episodio 1, del 2 y del 3, todas se sienten diferentes. Los planetas se ven diferentes, todo se siente diferente. Y esto permite construir el mundo y que no todo sea tan pequeño y claustrofóbico, donde todo es lo mismo una y otra y otra vez. Uno es arenoso y ardiente, el otro está helado. Hay cierta diferencia y si se parecen, se ven diferentes de todas formas. Eso no pasó en las secuelas. Al menos en el 7. El rumor es que Ahsoka va a presentar conceptos que se explorarán en Skeleton Crew. Los problemas de Skeleton Crew quizá impacten a la cuarta temporada del Mandaloriano. Sin embargo, como esta aún no se graba, tomemos eso como que mis fuentes están asumiendo eso en este momento. Pero lo ven como un hecho debido a lo que se encuentran los de Skeleton Crew. Ok, aquí va mi opinión. Y eso es algo que también dijo el artículo. Al regresar de este lugar, después de aprender cómo usar magia, porque solo unas cuantas personas pueden usar la fuerza. Sé que George dijo que todos pueden usar la fuerza y que depende de qué tanto quieras serlo. Como todos pueden aprender karate, pero depende de cuándo practiques. La cuestión con la magia es que literalmente todos pueden usarla. Solo tienes que estudiar. Creo que las reglas son diferentes a las de la fuerza. En Star Wars, sin importar lo que dijo George, en Star Wars parece que hay cierto sesgo. Como el elegido, por ejemplo. Anakin era tan poderoso que no tenía que esforzarse tanto como, digamos, algunos otros estudiantes que sí debieron aplicarse. Obi-Wan, por ejemplo. Quizá uno de los usuarios de la fuerza más patéticos, pero fue su voluntad y sus ganas de ser disciplinado y de seguir entrenando, de seguir practicando lo que lo hicieron tan poderoso al punto de que pudo ser rival de Anakin durante la venganza de los Sith en Mustafar. Y con Anakin, quien apenas entrenó en ese momento, era mucho más joven y no tenía... Eran 13 años de entrenamiento. Obi-Wan fueron más de 30 en este momento en la venganza de los Sith, o más de 20 años. Entrenó de manera mucho más adecuada que Anakin con Qui-Gon, Yoda y seguimos. Fue en varias misiones cuando era niño. Entonces, para mí, siento que si bien Obi-Wan era muy talentoso, Anakin estaba más allá de ser poderoso. Para mí, si bien Obi-Wan era muy poderoso, no era el más talentoso. Y sí, todos pueden usar la fuerza, según lo que dijo George, porque eso fue lo que dijo. Creo que hay un sesgo con las midiclorias y eso donde depende de quién eres y qué tan poderoso puede ser. Como Palpatine, por ejemplo. Es el personaje más poderoso, según yo, en Star Wars, después de lo que le pasó a Anakin, porque no pudo llegar a su máximo potencial. Para mí, siento que sí importa si tienes este talento o no al usar la fuerza, pero me pregunto si con el uso de la magia será igual. Si las reglas aún dicen que debes tener una habilidad para poder usar la fuerza, y si eso mismo se va a aplicar ahora con el aspecto de la magia. Creo que para Thrawn sería más fácil usar la magia que la fuerza. Estoy seguro de que usaría la fuerza si pudiera, pero así no funciona. No todos somos el niño de la escoba. Me imagino que si regresa sabiendo usar la magia, o si al menos se hizo amigo de quien sabe usarla, magos y brujas, ese sería un Thrawn muy poderoso y con un ejército bastante capaz. Tener estas conexiones y saber cómo usar la magia él mismo lo hace un oponente formidable. A mucha gente no le va a gustar porque les gusta que sea alguien totalmente intelectual, que no dependa de la fuerza, ni de poderes mágicos, ni ninguna de esas cosas. Y a mí también me gusta eso, porque es como Spock, alguien muy inteligente, excelente con la guerra y con las estrategias. Cuando se trata de que él esté en este lugar más allá o este espacio, ¿Ezra se habrá ido al lado oscuro? ¿Podrá usar magia? ¿Thrown? ¿Thrown tendrá aliados? ¿Podrá manipular ciertos aspectos del tiempo con magia? ¿Y qué tan poderosa será esa magia? Sabemos que Palpatine la usó cuando intentó ir al mundo entre mundos. Entonces, ¿qué puede hacer Thrawn con esto? Si puede manipular a la gente para que trabajen con él, quienes eran muy poderosos con la magia, que se haga amigo de ellos, pero ya veremos. El artículo termina diciendo que todo esto son rumores, que parece que hay cierta veracidad en ellos, pero que lo tomemos como lo que son, simplemente rumores. Pronto tendré historias sobre elementos que haya verificado sobre todo esto. A mí me gusta el hecho de que intenten expandir un poco más e ir algo más fuera de la fuerza, que me gusta, y eso es algo muy bueno. Pero tener algo que sea rival de la fuerza, que ya establecimos en Star Wars con las hermanas de la noche en Clone Wars Rebels, la magia. Creo que eso es algo que necesitamos. Hay mucho que podemos explorar y creo que todo esto va a ser muy divertido. Díganme qué opinan ustedes de la magia, si vamos a ver más de eso en Ahsoka, Skeleton Crew, o si se hará un crossover entre estas dos, a lo mejor Ahsoka les ayuda, pero ya veremos qué tal se conectan estas dos series. Pero bueno, gracias por ver este video, por escucharme y díganme qué opinan. Espero tengan un gran día y dejen un like cuando anden por aquí y nos vemos en el que sigue. Hasta la próxima. Recuerden, la fuerza estará con ustedes siempre.